Un línea a su casa para conformar el tema de las listas en forma urgente. Le digo que se vayan reuniendo, que si hay acuerdos me avisen para poder después convocar arrestos de los compañeros que no estaban convocados y poder establecer algo de consenso. Bueno, lo único que hay un candidato ya en acción, que hay una lista probable. Entonces mi pregunta es, si no merecía yo por los años que tengo y por ser presidente del partido y los demás compañeros haber sido enterados el día domingo de esta buena nueva de que había un candidato y poder ponerlo a consideración el lunes y anunciarlo todos juntos a ese candidato y no que apareciera introspectivamente por los medios y aparecían todos los compañeros diciendo esto ya es cosa juzgada. Si a mí me demoraron 40 días por una cuestión orgánica entregarme el partido porque no asumía a CEF y a los 20 días a CEF se anuncia y se va porque no fue candidato a nada y por orgánico me demoraron 40 días que podríamos haberlo usado para mejorar las cosas en el partido. orgánicamente yo digo que yo no apoyo a ningún candidato ni propongo ningún candidato si no es a través del partido y del consenso. digo también que no rechazo a nadie siempre y cuando sea en forma orgánica y consensuada digo también que me equivoqué al volver al partido porque me convocó un grupo de gente que quería el partido para poder cambiar y poder convocar a todos y realmente no ha sido así no ha sido así no hubo forma de que se pudiera trabajar juntos desde el partido entonces yo traté de ofrecer lo poco que sabía y ofrecer mi experiencia en ningún momento me postulé como candidato si hubiese sido candidato hubiese estado trabajando un año y medio o dos años antes con un grupo de gente con un objeto y una propuesta concreta cosa que no lo hice porque no fue mi intención y de la misma forma que yo he renunciado a la posibilidad de cargos pido públicamente a Cecolini, su esposo, a Zaya y a algunos otros que están siendo motivos de discordia en el partido que reanuncien la posibilidad de ocupar cargos dentro de las listas partidarias y den paso a nuevos compañeros para que pueda renovarse el partido le digo que la octava verdad dice que primero la patria después el movimiento y después los hombres de manera que me parece que es el momento de ser abnegado y generoso con el partido que tanto les ha dado digo además que reitero mi voluntad y la de todos los compañeros de trabajar para que José Manuel Andrés Sota sea gobernador en la provincia de Córdoba de trabajar para que Cristina Quínez sea la nueva presidenta de la nación de trabajar para que el candidato que elijan los compañeros sea el nuevo intendente de Jesús María